Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a averiguar el grupo y el periodo de un elemento a través de su configuración electrónica, así que vamos a ello. Para realizar este tipo de ejercicios es básico saber hacer bien las configuraciones electrónicas. Si necesitas repasarlo más en detalle, clicad en la caja y ahí lo explico detenidamente. Pues bien, ya sabéis que para hacer la configuración electrónica vamos a necesitar la regla de las diagonales. Y aquí tenemos estos tres elementos. Vamos a ver su grupo y su periodo, el grupo y el periodo al que pertenecen a través de la configuración electrónica. Pero antes vamos a saber qué es eso de grupo y periodo. Como sabéis en la tabla periódica tenemos, aquí tenemos un esquema sencillo de la tabla periódica, tenemos ordenados los diferentes elementos en grupos y en periodos. Las filas que tiene son siete filas que corresponden a los periodos y las columnas son dieciocho columnas que pertenecen a los grupos. O sea, grupo uno, grupo uno, grupo dos, grupo tres, grupo cuatro, así con cada columna. De manera que hay en total grupo dieciocho y siete periodos correspondientes a cada fila. Pues bien, a través de la configuración electrónica vamos a averiguar, por ejemplo, el magnesio, dónde se ubicaría en nuestra tabla. Porque si conocemos su grupo y su periodo son como las coordenadas, como un hundir la flota. ¿Vale? Pues nos unimos la flota y sabremos dónde está precisamente en la tabla periódica el elemento que vamos a calcular. ¿Vale? Pues bien, vamos con el magnesio. El magnesio nos dice que el número atómico es doce, lo que quiere decir que tiene doce protones. Y al ser un elemento neutro va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Por lo tanto, a través de ese dato sé que tiene doce electrones. Pues bien, para hacer la configuración electrónica tengo que colocar esos doce electrones siguiendo las diagonales. ¿Vale? Uno, S, dos. También debo conocer aquí, que se me ha olvidado ponerlo, que en el subnivel S tendremos dos electrones como máximo, en el P seis como máximo, en el D diez como máximo y en el F catorce como máximo. Así iremos rellenando hasta alcanzar los doce. Pues hemos hecho la primera diagonal y como es la S como máximo puede tener dos. Hasta doce aún me quedan diez. Pues vamos a la siguiente diagonal, dos, S, dos. Puedo rellenar también completamente el S. A la siguiente diagonal paso al dos, P. Como el P como máximo alcanza seis, puedo meter seis electrones, pues puedo, porque por ahora llevo dos y dos, cuatro y seis, diez. A esta doce ya solo me quedan dos, que los completo con ese tres, ese dos. ¿Veis? Ya he hecho la configuración electrónica del magnesio. Pues bien, ahora cómo sé cuál es su periodo y cuál es su grupo. Pues bien, me fijo en el último nivel completado. ¿Vale? El último nivel completado es el tres, el nivel tres. ¿Vale? Pues el último nivel completado será mi periodo, periodo tres. ¿Vale? ¿Y en qué grupo está? El grupo será el dos, ¿vale? De la S. Grupo dos. Así que sé que el magnesio se ubica, ¿veis? Periodo es el nivel. Y el grupo, si termina en la S, será el numerito, el electrón, los electrones que tiene la S, el dos. ¿Vale? Pues ya lo tengo. Grupo dos, periodo tres. Va a estar aquí. ¿Vale? El magnesio ubicado. Vamos ahora con el siguiente elemento. El cálcio. El número de protones veinte, el número de protones también veinte. Vamos a colocarlos, ¿vale? Ya tengo este, me voy a guiar por este. Dos S2, dos P6, tres S2. Por ahora llevo doce hasta veinte. Nos habíamos quedado en tres S2. Vamos a la siguiente diagonal. Es tres P6. Y ya creo que tengo los... No, me quedan, me quedan. Siguiente, cuatro S2. Y ya tengo los veinte, creo. Dos y dos, cuatro, seis. Dos y dos, cuatro, seis. Sí, diez y diez, veinte. Bien, ya he llenado los veinte, ya he colocado los veinte electrones. Último nivel completo sería este. Entonces, cuatro es el último nivel completo, así que es el periodo cuatro. Y el grupo me lo indica el superíndice de la S. Dos, ¿vale? Último subnivel completado, ¿vale? Así que este elemento estará, vamos a escribir el calcio, grupo dos, aquí, periodo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí va a estar el calcio, ¿vale? Vamos con el siguiente, el cobalto. Este va a ser diferente, ya veréis por qué. Pues bien, tengo que ubicar veintisiete electrones. Vamos a colocar este, que aquí ya tengo los veinte. Dos, P, seis, tres, S, dos, tres, P, seis, cuatro, S, dos. Hasta aquí tenía veinte de antes, tengo que añadirle siete. Cuatro, S, dos estaba aquí. Pues tengo que cambiarlo a la diagonal. Tres, D, y de la D no puedo añadir los diez, porque ya solo me quedaban siete, hasta el veintisiete. Así que me tengo que quedar solo con siete. Y así ya he completado, si sumo todos, ya he completado los veintisiete. Veintisiete, ¿vale? Y ahora aquí, ¿qué me pasa? El último nivel completo, si os dais cuenta, es este, ¿vale? El cuatro. Pero, ¿qué me ha pasado? Que en el tres, la D se me ha quedado sin completar. Así que aquí me tengo que fijar en esto, ¿vale? En esta D y en este nivel. Entonces, efectivamente, el último nivel completo es el cuatro. Periodo es cuatro. Pero si hay un subnivel en el anterior, que está sin completar, que suele ser la D, si es la D, el grupo va a ser... Si es la D, ¿vale? Atentos. Si es la S solamente y completa, pues lo tengo fácil. Pero si es la D que está sin completar, tengo que a este sumarle dos. Y ese va a ser mi grupo. Siete más dos, el grupo nueve. ¿Vale? Por lo tanto, va a estar el cobalto en el periodo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el grupo nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Vale? ¿Esto a qué se debe? Voy a borrar por aquí esto. Porque os quiero explicar. Los elementos están dispuestos de manera que en estas dos primeras columnas terminan S1 y S2. En las de aquí, la configuración electrónica de estos elementos terminan en D. Y este termina en D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10. ¿Vale? Por eso, cuando hay un subnivel D sin completar y termina ahí, le tengo que añadir dos porque le tengo que añadir las dos S de aquí. Entonces, siempre que tenga un D, le sumo dos por esa razón. ¿Vale? Así que, si os aprendéis esa norma y sabéis de dónde viene, pues así también no se os olvida. ¿Cuánto tenía que sumarle? Dos. ¿A qué se debe? Pues a esto. ¿Vale? Así que, aquí lo tenemos fácil. Nivel, último nivel, el cuatro. Pero como el D estaba sin completar, pongo el D, el superíndice del D, que es en este caso el siete, y le sumo dos. Y así ya tengo el grupo. El grupo en este caso es nueve. Y ahí es donde iría el cobalto. No sé por qué he puesto nueve. Quería poner cobalto. ¿Vale? Cobalto. ¿Vale? Vamos a hacer ahora más, que son también distintos, para que sepáis ya completar los que aparecerían por este lado de la tabla. Pues vamos a ver ahora otro tipo de elementos. Ya os he puesto la configuración electrónica. ¿Vale? Aquí tenemos el aluminio. Hemos rellenado ya los trece electrones. Y además os he marcado ya el último nivel que han llenado. El último nivel que han llenado es el tres. Y además termina en S y en P. Pues cuando os pase esto, no como antes, cuando termina en S, pues fácil, el grupo va a ser S1, pues el grupo 1. Y si es S2, el grupo 2. Si termina en S y en P, hay que hacer algo distinto para el grupo. Bueno, para el periodo, fácil, porque el periodo es el último nivel relleno. El periodo en este caso es el 3. Y para el grupo, lo que tengo que hacer es poner un 1. ¿Vale? Un 1 siempre. Y ahora, el siguiente número será la suma de los superíndices de la S y de la P. 2 más 1, 3. Pues ya lo tengo. ¿Vale? Este es el grupo 13. Siguiente. Este, lo último que he rellenado es el nivel 3. Pues el periodo 3. Y además, como en el nivel 3 tengo la S y la P, sumo la S y la P, que es 5 más 2, que es 7. Pongo un 1 delante, pues 17. ¿Vale? Y el siguiente sería este. ¿Vale? El bromo, que es bastante largo, porque tiene 35 electrones. La única diferencia, veis aquí, entre medias ha metido el 3 de 10, pero no importa, porque el último nivel relleno es el 4. Pero del 4 tengo que cazar este y este. O sea, que no se me olvide de este 4 P5. Delante está el 4 S2. ¿Vale? Tengo que coger estos dos. Como veis, tiene 4 niveles. Por lo tanto, el periodo será el 4. Y para el grupo, como tengo S y P, aquí tengo la S y la P, un 1. Y sumo el 2 más el 5, que es 7. Por lo tanto, es el grupo 17. ¿Vale? Así que en caso de que termine en S y en P, sumo esos dos y pongo un 1 delante. Ya está. ¿Vale? Ese es el truco. ¿Queréis saber por qué es así? Pues bien, vamos a entenderlo. Pues bien, aquí habíamos visto que las dos primeras columnas son para los que terminan en la S1 y en la S2. Las otras 10 columnas que vienen después, es decir, la columna 3, la 4, así hasta la 12, son las que terminan en D1, D2, D3, D4, y así hasta D10. Por eso, cuando termina en la D, tengo que sumarle un 2, porque son los dos que hay delante. Entonces, tengo así, finalmente, que el D10 termina en el grupo 12, porque está en la columna 12. ¿Vale? Las siguientes columnas, la 13, 14, 15, 17, y 18, que se corresponden con esos grupos, lo calculo de esta manera. Bueno, la configuración electrónica correspondiente sería, los de aquí terminan en S2, P1, los de aquí, S2, P2, S2, P3, así sucesivamente hasta hacer S2, P6. ¿Vale? Y aquí, ¿qué pasa? Que como hemos dicho, esta es la columna 12, esta es la columna 13, por lo tanto, es el grupo 13. Pues justo coincide que, 2 más 1, el 2 de la S, y el 1 de la P, son 3, más un 1 delante, o sea, con un 1 delante, 2 más 2 es 4, pues coincide que está en el grupo 14. ¿Veis? Y así, como va coincidiendo, pues es un truco genial, que nos ayuda a ir mucho más rápido, y más sencillo, ¿vale? Y no liarnos. Vamos a ubicar, si queréis, en la tabla periódica, para saber dónde quedarían estos elementos. El aluminio me está diciendo, periodo 3, grupo 13. Periodo 3 sería la fila 3, grupo 13, grupo 13 sería la columna 13. Por lo tanto, el aluminio lo tendríamos aquí. El cloro, periodo 3, sigo en la fila 3, pero en este caso es el grupo 17, justo en la columna 17. Por lo tanto, el cloro estaría aquí. Y el bromo, me está diciendo también, grupo 17, pero el periodo 4, es decir, bajo una fila, y aquí tendría el bromo. ¿Vale? Como veis, es muy sencillo teniendo en cuenta estas tres cosillas que os he dicho. Si termina en S, pues el grupo, el superíndice de la S. Si termina en D, pues sumarle 2, para saber el grupo. Y para saber el grupo, si termina en S, P, sumar la S y la P, y añadir un 1 delante. Y con eso tenemos los grupos. Los periodos son súper fáciles, porque es simplemente mirar cuál es el último nivel que hemos rellenado a la hora de colocar los electrones, a la hora de realizar la configuración electrónica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.